Que no te engañen, tú también tienes derecho a ser feliz, a ser la estrella del certamen, a talar aquello que te atormenta de raíz, a poner tierra de por medio, a reducir el trecho que hay del dicho al hecho y a acabar con ese miedo que te tiene preso. Tienes derecho a sonreír, a salir y a beber, a bailar hasta que en el local no quede nadie en pie. Tienes derecho a hacer el amor sin miramientos, a dejar que tu alma se escape de tu pecho y a que te hagan volar hasta dejar en evidencia algún que otro mandamiento. Tienes derecho a ser tú en todo tu esplendor, a que te coman la boca antes de la penúltima copa y a que te arranquen la ropa nada más subir al ascensor. Tienes derecho a que te hagan soñar despierto, a que te cuiden y a que se dejen cuidar sin orden de acercamiento. Tienes derecho a equivocarte siempre una vez más, a encariñarte con esa piedra hasta que tu mente sea capaz de no volver a mirar atrás. Tienes derecho a pedir perdón, a perdonar y a ser perdonado. Tienes derecho a sufrir del corazón, a llorar hasta que las lágrimas colmen tu vaso. Vivimos en un mundo donde creemos ser libres, donde creemos ser dueños de nuestras decisiones, pero la triste realidad es que hay gente que sin avisar han adquirido el papel de líderes, que dictan cómo debemos practicar la vida y cuándo debemos sacar a pasear la sonrisa. Y me niego. Me niego a esperar que pase la tormenta para poder salir a la calle. Me niego a esperar que pasen las citas para poder besar. Yo lo llamo cuestión de detalles. Cuestión de levantar la mirada y ver que continúa el baile. Que el tiempo no se detiene para nadie y que nadie pueda hacer que yo me calle. Me niego a que sea el reloj quien marque mi hora. A que sea el pantalón el que me diga si lo que como engorda. Me niego a seguir por el camino que marca una sociedad víctima de likes y fotos de menores en pelotas. Me niego a que las publicaciones sean las que nos digan cómo y cuándo sentir. A que los muros cuenten lo que en nuestro diario sin hojas deberíamos escribir. Porque entre todos los derechos que tenemos hay uno que debemos mantener siempre latente. El derecho a vivir el presente. A no escatimar en besos y abrazos si tenemos a esa persona delante. Tenemos derecho a que nos hagan brillar como las estrellas y a que nos cuiden como el más bello de los diamantes. Tenemos derecho a hacer lo que queramos, cuando y porque queramos. Ya que el perder un instante es un pecado que nunca nos lo acabaremos de perdonar. Por ello no lo olvides. Tienes derecho a un sinfín de cosas. Hazte un favor y sé feliz. Hagas lo que hagas. Días hay muchos, pero vidas hay muy pocas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!